¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fiorella Forestieri, de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen, a Mie Boutique, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Medalla realizó un panel de debate en homenaje a la mujer paraguaya, con énfasis hacia la equidad de género. La importancia y el rol de la mujer en la sociedad, específicamente en la educación y en el cooperativismo. Nos acompaña una disertante de vasta trayectoria, que es la doctora Blanca Ovelar, la senadora, y bueno, es una manera también un poco de ir haciendo un análisis colectivo, cooperativo, de lo que es el rol de las mujeres, ¿verdad? Sobre todo, más aún, que necesitamos seguir ganando espacios. Prueba pausa y seguimos con más noticias aquí en Compacto Económico. Con tu cooperativa Yoayú Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles, en carga de combustible, en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299-109. Cooperativa Yoayú Limitada. Panal Seguros cuenta con varias sucursales en todo el país, lo que le permite estar cerca de sus asegurados con sus productos y servicios. Donde hay una sucursal de la cooperativa universitaria tenemos nosotros una agencia. Entonces eso nos permite seguir creciendo permanentemente. Tenemos 29 sucursales nosotros abiertas en este momento y posiblemente seamos la empresa de seguro que más sucursales esté. Y también atendiendo, atendiendo bien a los socios, ¿verdad? En todos sus reclamos, pero nunca hemos tenido quejas en cuanto al servicio que se requiere, cuando ocurre un evento, un accidente. Y bueno, y la buena atención que prodigamos a cada uno de nuestros clientes. La cooperativa de suboficiales de la Armada, COSOAR, brinde importantes y ventajosos productos financieros a sus asociados. Principalmente en nuestra línea de crédito. En la asamblea ya se ha presentado el proyecto para la disminución de las tasas de intereses. Tenemos tasas bastante competitivas y de igual manera, todo lo que concierne a los productos de ahorros. Ahorro a la vista, plazos fijos, programados, que son productos de primera tecnología que tenemos a disposición. Es momento de elevarte, con un crédito medalla. Alcanza eso, ¿qué más querés? Crédito elevate hoy. Aprobación inmediata hasta 10 millones de guaraníes. Medalla, tu cooperativa. Líder en educación financiera. La AG Paraguay llevó a cabo su asamblea correspondiente a la gestión 2017, en donde Vanessa Fernández fue electa como flamante nueva presidenta de la asociación. Realmente es un desafío muy grande como profesional, como joven, como empresaria, asumir la presidencia de esta asociación. Es un grupo de gente, pero aparte de compañeros de lucha y de trabajo, también de amigos. Entonces, me siento muy feliz, muy contenta, también de contar con un equipo de trabajo que se va a poner las filas también para trabajar conmigo y con todos los proyectos que tiene AG Paraguay. Para este año. El Centro Educativo San Cristóbal busca brindar metodologías innovadoras en la enseñanza, además de materias complementarias. En el área de lenguaje utilizamos un método chileno para la enseñanza de la lectoescritura y en matemáticas estamos utilizando el método Singapur con un material que se llama Prime. Aparte, tenemos también, como le mencioné antes, natación. Desarrollamos el hockey como deporte, tenemos inglés. Estamos haciendo también la modalidad de jornada extendida bilingüe, donde a la mañana tienen clases en español y a la tarde desarrollan los mismos programas internacionales, pero en inglés. Última pausa. En segundos estamos con más noticias aquí en Compacto Económico. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-10000 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. La Quinta de Cuapostú ofrece exquisitas comidas típicas paraguayas, como también un completo menú que incluye carnes, pastas y pescados. Acá tenemos variedad de comida, lo gigante de la comida paraguaya, que es la más requerida por los paraguayos extranjeros también. Tenemos el tatacuá para cocinar tatacuá. Tenemos también el asados, variedad de carne, vacuno, cerdo. También tenemos ovejas, cabras y además de chorizos, variedad de ensaladas, sopa paraguaya, chipaguazú, alta tacuá. Y además de eso, tenemos a la carta, tenemos una variedad de menú a la carta, en donde tenemos carnes, pollos, tenemos pescados, pastas y postres. Postres nuestros y helados también. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por acompañarnos.